hubo unas elecciones a lo interno, de manera general en el partido. Sea lo que sea, nosotros estamos preparados para dar la respuesta ante las aspiraciones que nosotros tenemos. No aspiras a la Secretaría General a nivel nacional, pero me imagino que a nivel de la provincia también hay un presidente, un secretario general, y todos están trabajando en ese sentido, pero perteneces a lo que se denomina el relevo generacional de la política, en este caso en el PRM. ¿Que si pertenezco? Sí, al relevo generacional de la nueva promesa política que hay dentro del PRM. De hecho lo somos, lo somos. Mucha juventud en el PRM. Claro que sí, en los recorridos que hacemos, una de las frases que le dejamos a los jóvenes cuando los visitamos, les decimos que nosotros no somos el futuro, sino que nosotros somos el presente, y de lo que nosotros hagamos hoy dependerá en gran medida nuestro futuro. Claro, te he escuchado varias veces decir esa frase. Sí, es una frase que sirve hasta de aliento, porque a muchos de los jóvenes se les dice, ah, que en el futuro se harán grandes cosas, que se construirán grandes cosas, pero si uno no empieza y la hace desde ahora, esas cosas que se dicen que se harán, que van a hacer, bueno, no serán posibles hacerse. Si nosotros no empezamos desde ahora a construir eso. ¿Qué funciones significa ser secretario general de la juventud revolucionaria moderna? Bueno, el secretario general vendría siendo la persona que quien haga las veces cuando quizás el presidente, la segunda cara de un partido político, en este caso sería de la juventud. El presidente tiene funciones específicas, el secretario general también, pero más que todo lo que se haría es trabajar una dirección en conjunto, que tanto nosotros podamos apoyar al presidente como el presidente nos pueda apoyar a nosotros y desde luego nosotros poder también apoyar a todas las direcciones provinciales y locales de nuestra juventud. ¿Iniciaste, viniste al PRM desde el PRD? Claro que sí. Quien le habla es miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno y de la Juventud Revolucionaria Moderna. ¿Tiene adiós ese video, señor director? Salimos a recorrer este país con este proyecto, que es un proyecto donde se verán reflejada, donde se verán representada la juventud revolucionaria moderna y la juventud dominicana. Eres bastante joven. Tengo, por lo menos, desde 2012, cuando en esas elecciones, en el 2016, estuvimos caminando juntos en esa marcha que hacíamos en el PRM. ya esta oportunidad, que ya te graduaste de la universidad. Ya estamos en términos. Tres materias nos faltan ya para concluir con la licenciatura en Derecho. En Derecho. Pero ya nosotros estábamos en ejercicio porque tuvimos la oportunidad de concursar en la Suprema Corte de Justicia. Pasamos el concurso y lo que hacíamos era algo puramente del ejercicio del derecho. Nosotros fuimos ministerial, fuimos auxiliar del sistema judicial dominicano y ahí también fue una gran experiencia. Dos años y alrededor de tres, cuatro meses. Estuvimos ahí, renunciamos cuando llegamos al gobierno y la verdad es que servirle al sistema judicial ha sido uno de los grandes privilegios que la vida me ha permitido, hablo en términos particulares, me ha permitido tener. Y si tuviera la oportunidad de volver, con gusto también siguiera sirviendo en el poder judicial, desde luego. ¿Ministerial significa algo así? Ministerial significa algo así, correcto. Fui algo así, ordinario, del primer tribunal colegiado de la Cámara Penal de la provincia de la provincia de Santo Domingo. ¿Aquí en este programa, en Bogotá? Ahí, disculpa, ahí fuimos reconocidos en dos años consecutivos, que fue lo que duramos siendo ministerial. Fuimos reconocidos por la secretaria del tribunal, por las labores realizadas en el fiel cumplimiento de nuestro trabajo como auxiliar, oficial de la justicia dominicana. En este programa hemos entrevistado a Hipólito Girón. Hipólito Girón, presidente de la Asociación Dominicana de Alguaciles, un gran amigo, compañero, colega nuestro, cuando estuvimos en el Poder Judicial. Está. Y es una persona que le estimamos bastante, goza de todo nuestro aprecio y consideración como ser humano y como servidor también del Poder Judicial. Está recogiendo, Hipólito Girón, todas las instituciones, todas las personalidades, tratando de hacer conciencia de la importancia de la ley del Alguacil, que tiene más de 80, 90 años de cuando Horacio Vázquez. Y tú que fuiste, eres Alguacil, ministerial. Seré siempre. Sí, porque fuiste y no deja de serlo. No dejo de serlo, correcto. Entonces, es muy importante que la juventud y que también puedas externar este pedimento que está haciendo Hipólito para que de una vez por todas los diputados, los senadores puedan conocer un proyecto de ley que ya está elaborado para no modificar, crear la ley del Alguacil que data de cuando Horacio Vázquez... Sí, es correcto. Y nosotros también estuvimos acompañando al compañero presidente Hipólito Girón cuando estuvimos siendo... Bueno, estuvimos en el oficio, ¿no? Sí. Estuvimos acompañándolo y nos hicimos eco también de ese pedimento. Por exportar. Y a Luis... Te voy a interrumpir. Luis, tú fuiste ministerial de estrado. No, no, ordinario. 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 Porque ahí más del 60% no cobra un salario. Correcto, es correcto. Los alguaciles ordinarios no devengan un salario fijo por parte de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Que es un poder independiente al poder ejecutivo y al poder legislativo. Entonces, tiene autonomía presupuestaria y demás. Pero sí, los ministeriales no... Los alguaciles ordinarios no devengan un salario fijo por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y una de las cosas que se establece en ese proyecto de ley es que se le pueda retribuir... No tienen AFP, no cotizan, no tienen seguro. Bueno, algo que debemos reconocer por parte del gobierno que encabeza nuestro presidente Luis Abinadel es que hace unos días, creo que vi a Hipólito o Girón, donde estaban firmando un acuerdo con Senasa para darle seguros médicos a toda la clase ministerial del país que no contaba con este tan importante beneficio como lo es un seguro de salud. Además... Eso es digno de reconocer por las gestiones de Hipólito o Girón y también digno de reconocer por parte de nuestro gobierno que se le haya otorgado a los alguaciles este beneficio. De manera general, el presidente Luis Abinadel le ha otorgado más de 2 millones de nuevos inscritos en el Seguro Nacional de Salud. Que eso solamente en un año y nueve meses de gobierno que lleva el presidente Luis Abinadel se ha hecho. A diferencia de 16 años que tenía el gobierno pasado de manera continua en el poder y la clase ministerial y los 2 millones, más de 2 millones de dominicanos no habían podido recibir este beneficio, esta conquista tan importante como lo es un seguro médico para su salud. En el próximo segmento, Joaquín, vamos a ir viendo parte de los recorridos que has estado haciendo conversando con la juventud del Partido Revolucionario Moderno. No pierdes la sintonía. ¿Cuál desde ya será el próximo secretario de Relaciones Internacionales de nuestra juventud? Yo le digo que a ustedes le den un aplauso a Joaquín. José Vélez. José Vélez. El próximo secretario de la juventud y que se ha superado es a fuerza de estudiar y de trabajar muchísimo. Es una muestra de que el compañero se ha preparado y en la experiencia del ejercicio en el servicio público pues ya está, yo diría que avalado para ocupar la Secretaría General de la Juventud y hacer un buen trabajo allí. Yo les pido a todos ustedes que tienen mis compañeros aquí que es que tiene la capacidad de hacer un buen trabajo.